Se acercó la familia de los obreros de NAO hasta el cuartel de bomberos de la ciudad de Plaza Huíncul. Recordemos que esta tarde comienza esta gran movilización que van a realizar pidiendo justicia por Víctor, Fernando y Gonzalo, víctimas de NAO a un año de cumplirse. Esto fue un día como hoy, 22 del 9 del año 2022, un año se ha cumplido prácticamente y vienen a agradecer también el trabajo de Bomberos Plaza Huín.